Diseña, personaliza y regala sin rodeos. Pulseras, tazas, camisetas, cojines, llaveros, bolsas, chapas... Haz únicos tus regalos. Imagínalo y lo creamos. Desde una sola unidad hasta las que necesites. Puedes consultarnos y encontrar más información en nuestra web, en Facebook, por correo y por teléfono. Sin rodeos. Si vienes a Teruel, tienes que conocernos. Apartamentos turísticos One. Siete apartamentos temáticos decorados en torno a la banda irlandesa U2 en pleno centro histórico de Teruel. Todos con vistas a la Torre Budejar del Salvador. Si quieres saber más, tendrás que visitarnos. Encuéntranos en redes sociales y en www.apartamentosone.com Más información en el teléfono 630-887247 y en el email apartamentosoneteruel.com And the reason that you had to care En esta Junta de Gobierno se ha aprobado un expediente para contratar el servicio de integración del gestor de expedientes electrónicos en el TAO del Ayuntamiento de Teruel en el sistema de interconexión de registros. Por valor de 15.823,17 euros. Esto es un contrato para seguir avanzando en la modernización administrativa que el Ayuntamiento de Teruel está llevando a cabo. Hace un año anunciábamos que eran 55 los trámites que se podían hacer ya a través de la página web del Ayuntamiento. Hoy son muchos más y seguimos avanzando en esa administración electrónica. Además, esto lo contaremos detenidamente en este mes de enero en una rueda de prensa al efecto. Por otra parte, se ha hecho la extinción del antiguo contrato de limpieza y consejería del Colegio Público y Infantil y Primaria Miguel Valles y Piers Bedel, que ya tiene un nuevo contrato y esto es a la antigua empresa se le ha devuelto la fianza. Es verdad que esa empresa tuvo una sanción por incumplimiento del contrato, pero la sanción fue abonada y por tanto ahora corresponde que se le devuelva la fianza definitiva. También el Ayuntamiento de Teruel renuncia a la adquisición de una vivienda en la calle Luz Buñuel. Quiero recordar que todas las viviendas de protección oficial, cuando tienen una transmisión, el Ayuntamiento podría ejercer ese derecho a adquirirlas al mismo precio que se haya acordado en la venta. Pero este Ayuntamiento es tradicional que renuncie a ese derecho y que permita la transmisión entre los particulares. Y por otra parte se ha aprobado un estudio de detalle para establecer las alineaciones rasantes y volúmenes en la calle Laderas del Carmen. Chuches te lleva tu pedido a casa. Recepción de pedidos de 9 de la mañana a 9 de la noche. Reparto de 3 a 5 de la tarde y de 9 a 11 de la noche. Haz tus pedidos al 649 77 25 66. Pedido mínimo 5 euros. El reparto es gratis en Teruel Capital. También puedes venir a vernos. Estamos en calle Ramón y Cajal 6, junto a Plaza del Torico. Un proyecto. Una ilusión. 25 años unidos por la pasión a la decoración y el interiorismo. Los colores. Las texturas. Las luces. El arte de transformar paredes en hogares. Caminamos juntos. Gracias por confiar en nosotros. El Ayuntamiento de Teruel durante este fin de semana ha seguido trabajando sin parar en ese dispositivo para luchar contra el hielo, que como yo digo es mucho más difícil luchar contra el hielo que luchar contra la nieve. Como digo, durante todo el fin de semana hemos seguido retirando toneladas y toneladas de nieve congelada de nuestra ciudad para que podamos hacer una vida lo más normal posible. Y cuando digo una vida lo más normal posible, esta nieve, hasta que no suban las temperaturas en muchos de los rincones de la ciudad, va a permanecer. También es verdad que la semana pasada tuvimos muchas tuberías congeladas y que eso ha dado lugar a después a que esté apareciendo algún reventón en los cuales rápidamente actúa la empresa de aguas. Y, por supuesto, a lo largo de toda la semana continuaremos con este dispositivo. El lunes pasado, yo misma hice una junta de portavoces que además de tratar todos los temas COVID, se trató del dispositivo que tenía el Ayuntamiento de Teruel en esa junta de portavoces. Lo que le he contestado al Partido Socialista, que ha pedido una relación detallada de todas las empresas y de todo el dispositivo que hemos llevado a cabo, y le ha pedido esta mañana que se le dará el miércoles en la Comisión de Infraestructuras para que todos los grupos municipales tengan conocimiento de ella. Porque en la Junta de Gobierno solo está el Partido Socialista, y yo lo que he dicho es que esa información se dará este miércoles en la Comisión de Infraestructuras para que todos los grupos municipales tengan conocimiento de ella. Y, en cualquier caso, es una relación de medios y empresas. Por supuesto, nosotros tenemos el conocimiento, pero para trasladarla a otro órgano hay que preparar esa relación y, por tanto, no puede ser inmediata. Pero sí que quiero decir dos cosas. Cuando hay una dificultad hay quien pone palos en las ruedas. Yo tengo que decir que el domingo, día 10, yo personalmente, como alcaldesa de la ciudad de Teruel, solicité al Gobierno de Aragón la intervención de la UME en nuestra ciudad para ayudar a retirar la nieve de las calles, si se puede ser, antes de que se congelara. Esa solicitud se me denegó porque se dijo que la UME no estaba para limpiar calles. A lo largo de toda la semana hemos podido ver, como en otras ciudades, ya no hablo de Madrid, por ejemplo, Toledo, la UME ha estado actuando. Sin embargo, en Teruel se denegó. Por tanto, el Partido Socialista en esta ciudad tendría mucho que callar, debería callarse ante esta gran nevada, porque, como digo, a las solicitudes que hemos realizado para que intervenga la UME, como se ha hecho en otros puntos de España, se nos ha denegado por el Gobierno de Aragón. Pero aún digo más, si alguien se tiene que callar es el señor Morón, que es presidente de la comarca de Teruel y tuvo que ir el ayuntamiento con una empresa contratada por el ayuntamiento a limpiarle el tejado de su edificio y también la puerta de su edificio, porque él no fue capaz de hacerlo. Por tanto, si alguien tiene que callarse en esta ciudad, sobre esta gran nevada, es el Partido Socialista. Por lo demás, como siempre, transparencia absoluta y daremos toda la relación de medios en la comisión en la que están los ocho grupos políticos. El templo de Yuchu más grande del mundo está en Teruel y se llama Flanagans. Ven a visitarnos y tómate una pinta de auténtica cerveza irlandesa Guinness o Kilkenny. Disponemos de varios ambientes, dos barras en diferente altura, sala de dardos y futbolín y una decoración con cientos de imágenes dedicadas a Yuchu. Estamos en calle Insas 2, en el casco histórico de Teruel. No lo olvides, Flanagans te ofrece siempre lo mejor. En Mercabarrio llevamos tu compra online de la tienda de tu barrio a domicilio. Cada acción suma. Compra online, pero compra en Teruel. Comprar con nosotros es muy sencillo. Elige los productos que quieras y nosotros te lo llevaremos a casa. Mercabarrio.es, la ciudad en tu casa. Bueno, yo tengo que decir que como cualquier ciudadano de la ciudad de Teruel estoy ya cansada de que andar por nuestras calles no sea lo cómodo que era antes de una nevada. Yo no quiero decir la palabra satisfacción porque, como digo, una gran nevada como esta conlleva muchas dificultades para los ciudadanos y yo soy consciente de ellos. Pero es verdad que se han dado dos fenómenos históricos. Uno, una nevada como hacía 50 años y otra, una caída de temperatura. Dos fenómenos juntos hacía décadas y décadas que no se daban. Es decir, todos los ciudadanos de Teruel tenemos que ser conscientes de que nos hemos enfrentado no a una nevada normal, que eso nos puede parecer ahora, sino no nos hemos enfrentado a una nevada normal, sino a un fenómeno histórico como hacía 50 años. Y yo creo que el operativo del Ayuntamiento ha respondido con eficacia ante estas circunstancias. Hemos tenido trabajando, y yo quiero aprovechar esta pregunta para dar las gracias sinceramente a todo el operativo de trabajadores del Ayuntamiento de Teruel, que han sido los de limpieza, pero también parques y jardines, vías y obras, y también a todas esas empresas y autónomos de Teruel que hemos contratado y que todos ellos, tanto trabajadores municipales como empresas autónomas, han trabajado con profesionalidad y dejándose la piel día tras día. No hemos parado un solo día. Desde antes de que comenzara la nevada, comenzamos ya a salar las calles de la ciudad de Teruel. Pero es verdad que ante tal volumen de nieve, esa sal que se había echado antes, pues prácticamente no pudo hacer efecto. Hemos estado, desde el sábado que no paraba de nevar, seguíamos limpiando, aunque como digo, en ese momento no se viera, pero las máquinas estaban ahí y estaban trabajando. Después hemos abierto las vías principales y a partir de las principales, secundarias, terciarias, hemos trabajado en las vías, hemos trabajado en las aceras y el dispositivo del Ayuntamiento de Teruel ha sido a una nevada excepcional, absolutamente excepcional y ha funcionado muy bien. Ha funcionado bien sabiendo que estamos ante un fenómeno meteorológico, como digo, que no se había dado en décadas. Y a las pruebas me remito. Yo invito a cualquier turolense que pasea por nuestras calles o que tiene que desplazarse para ir a trabajar, que se fije en aquellos sitios donde, porque son rincones o porque es un parque, no se ha retirado la nieve. Podemos ver como más de una semana después, prácticamente el grosor de la nieve sigue siendo el mismo. Porque con el efecto de la congelación, a pesar de que muchos días ha hecho sol y han subido un poquito las temperaturas, no se ha derritido prácticamente nada. Hemos retirado ya más de 200 camiones de nieve. Es decir, si hubieran subido las temperaturas, hoy la ciudad estaría mucho mejor. Pero con las temperaturas bajo cero, no se ha ido absolutamente nada de nieve y todo lo que falta es porque el Ayuntamiento la ha retirado por sus propios medios o a través de empresas contratadas. Por tanto, yo creo que el dispositivo ha funcionado muy bien para una nevada histórica. ¿Conoces Nirvana? Tienen para ti la mejor moda. Con marcas como Devota y Lomba, Lolitas, Surcana, Hot, Gaudí, Colsy, Denny Rose, Molly Bracken... Visita Nirvana y podrás ver todo lo que te pueden ofrecer. Están en el centro de Teruel, calle Nueva 10. Actuar se ha actuado en todos los barrios de Teruel. Otra cosa es que en cada barrio probablemente quede alguna calle en la que todavía la limpieza no sea como a todo el mundo le gustaría. Yo insisto, las calles de Teruel son muchas. Hemos actuado ya en todos los barrios. También se da el fenómeno, y esto yo creo que todos lo hemos vivido, que por ejemplo en aceras que el Ayuntamiento de Teruel ha limpiado, se limpian, pero después la nieve hace... durante el día se deshace un poco, cae agua y por la noche se hiela. Entonces, ¿qué nos hemos encontrado? En muchas aceras que sí que había pasado a quitarse la nieve, después de la nieve ha aparecido esa pequeña capa de hielo, que es muy pequeña, pero que es mucho más peligrosa para los viandantes, precisamente porque no se percibe. Entonces, ¿se ha actuado en todos los barrios de Teruel? Sí. ¿Se ha actuado en todas las calles de Teruel? Yo creo que seguramente en estos momentos aún faltará alguna calle por actuar. Pandora, tu tienda de regalos originales en Teruel. Decoración, menaje, artículos de mesa, aromas, detalles especiales. Estamos en calle Joaquín Costa 16 de Teruel, en pandorateruel.es y en redes sociales Pandora Teruel. Bar Restaurante Tapitapea, en Avenida Segundo, número 9 de Teruel. Ven a probar nuestro menú del día. De martes a domingo, menú diario con 5 primeros y 5 segundos o más. Con agua, cerveza o vino, pan y postre. Todo por 11 euros. Y por supuesto, tienes que probar nuestra Maxi Tapia, hamburguesa 100% vacuno de 250 gramos con patatas y bebida por 10 euros. Posiblemente de las mejores hamburguesas de ternera de la ciudad. ¿Quieres más? Las mejores tapas, los mejores almuerzos y el mejor ambiente para comer o cenar. Ah, y no puedes irte sin probar nuestro bocadillo de pollo bastardo. El autobús hoy comenzaba con sus horarios habituales y que yo haya tenido noticias hasta ahora a las 10 de la mañana ha funcionado con normalidad. Insisto, siempre digo que yo haya tenido noticias. Hoy volvía a funcionar autobús con normalidad y así es. En cuanto al mercado, vamos a intentar recuperar esa actividad porque también para las familias que viven del mercado es muy importante. Estos días atrás era absolutamente imposible con el volumen de nieve que había. Vamos a intentar que este jueves ya pueda volver a montarse el mercado, pero eso lo anunciaremos. Bueno, pues la nieve que se retira con los camiones se va repartiendo por distintos puntos de la ciudad. No voy a enumerar todos porque seguro que alguno me dejaría, pero como digo, se va repartiendo por distintos puntos de la ciudad, tirándola en zonas de tierra, en descampados. Algunas se han hecho en el polígono sur, que por cierto tengo que pedir disculpas porque uno de los operativos que estaba quitando la nieve, en lugar de retirarla donde se le había dicho, pues dejó parte de la nieve encima de una acera. También en la zona de la esplanada de los planos, no en la esplanada, sino en campos de tierra que son propiedad del ayuntamiento y que están detrás. Por tanto, en distintos puntos de la ciudad, la nieve de cada uno de los barrios va retirándose allí donde no molesta. Bueno, otra vez nos encontramos en el municipio de Teruel, junto con los demás de 10.000 habitantes de Aragón en esta ocasión, que están confinados perimetralmente. La verdad es que el dispositivo, tanto de policía local como de policía nacional, como ya era conocido de la vez anterior, se puso en marcha con total normalidad. Y la verdad es que en general los turolenses se están cumpliendo y también los que no son turolenses, que no están entrando a la ciudad si no hace falta. Yo creo que también toda la climatología nos está ayudando a cumplir ese confinamiento, sinceramente. Y además espero que también todos estos días que hemos pasado de nieve y que ha habido menos movilidad social, tengan después una buena repercusión en esos datos que tan preocupantes son en estos momentos en toda España. Por lo menos en la ciudad de Teruel, como digo, la climatología nos haya ayudado. El primer fin de semana se ha llevado a cabo sin incidentes, tanto lo que es todo el confinamiento perimetral de la ciudad, como los nuevos horarios de establecimientos. Y yo quiero agradecer a los turolenses y a los profesionales que se han visto con nuevas limitaciones, bueno, pues el acatamiento total que se ha hecho y que todo transcurra sin incidencias. Hola, mi nombre es Amparo Sangüesa de la Inmobiliaria Turol Casa y somos la mejor opción para las personas que necesitan ayuda profesional en el sector inmobiliario en Teruel. Ayudamos a los clientes que quieren vender o alquilar una propiedad en Teruel a conseguir una negociación rápida, segura y confiable. Bueno, los controles que se hacen tanto son coordinados entre policía local y policía nacional y es cierto que estamos confinados perimetralmente y desde Teruel se puede llegar a cualquier barrio rural y desde los barrios rurales entrar a Teruel sin ninguna duda. Pero es que hay que tener en cuenta que en todo lo que tiene que ver con el coronavirus la concienciación es fundamental. Entonces es cierto que poner los controles en sitios muy visibles hace que esa concienciación de los ciudadanos sea mucho mayor. Por tanto, buscamos sobre todo, como digo, la concienciación, no tanto el sancionar al que incumple, porque al que incumple lo que hay que convencerle es de que cumpla. Por tanto, esos dispositivos están puestos estratégicamente sobre todo para informar a los ciudadanos y para también hacer esa concienciación. Yo creo que con esto he respondido, porque ponerlos en otro punto, pues a lo mejor, seguramente tendría un menor efecto, por ejemplo, como digo, a nivel informativo, porque lo que se hace con todos los coches que se paran es preguntarles a qué destino van, si es un destino permitido, por supuesto, si por ejemplo va a Villalba Baja o va a Caldey no hay ningún problema, se les pregunta dónde se desplaza y se les informa. Por tanto, son controles informativos y disfasorios.